La Secretaría de Economía abrió las convocatorias para apoyar a los micros, pequeños y medianos emprendedores, informó al delegado estatal de esa dependencia que invitó a los interesados a visitar el portal de internet. Esta semana la Secretaría de Economía del Gobierno de la República está abriendo las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor dirigidas a los micro, pequeños y medianos empresarios que quisieran presentar un proyecto y recibir fondos del INADEM. Estamos invitando a todas las MIPIMES a que conozcan las mismas en la página www.inadem.gov.mx. Tenemos de innovación, de programas de incubación en línea para empresas pequeñas que están formándose o quien desee iniciar una empresa, también existen posibilidades. Tenemos programas de incubación en línea, vamos, tenemos una gama muy amplia de convocatorias que pudieran estar atendiendo las MIPIMES de Coahuila. Y adicionalmente están abiertos los programas tradicionales. También tenemos los programas tradicionales como el Fideicomiso Fomento Minero, el programa de productividad industrial, el programa para el desarrollo del software, todas las convocatorias que el año pasado finalmente se lograron atender más de 30 mil solicitudes, algunas por las mismas empresas, otras por microempresarios, y que recibió un fondeo de parte del gobierno federal para Coahuila de cerca de 2.200 millones de pesos. Este año, pese a las restricciones económicas, se esperan llegar a una cifra similar. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.